Bienvenidos a otra presentación de nuestros video programas del curso de Psicología Holística e Integral. Hoy vamos a estar tratando una de las materias de estudio de este curso, que es la Psicología y la Filosofía Yoga. Bueno, ¿de dónde viene esta tradición? Viene de la India. El Yoga viene de la India. La palabra Yoga viene de la raíz etimológica yug, que quiere decir unión. ¿Unión con qué? Unión con lo superior, en nosotros. ¿Dónde se origina toda la cultura oriental de la India? Se basa en unos libros que se llamaron los Vedas. De allí se desprende toda su filosofía, toda su metafísica y, para la visión del hombre occidental, su religión, aunque ellos no tienen una concepción religiosa como nosotros la entendemos. Así que, todo el centro de su cultura parte de los Vedas. Vamos a analizar un poco. En la India, tradicionalmente, siempre hubo seis escuelas de filosofía. Se llamaron los seis darsanas. La idea de escuela en la India era escuelas para el desarrollo interior del ser. No está el concepto en la filosofía de la India de escuela como nosotros la entendemos. Un lugar donde vas a acumular información, a tener un título y demás. La idea de escuela y de los darsanas era una evolución interior de lo que nosotros somos como ser psicológico. Las escuelas tradicionales de la India eran seis entonces. La Vedanta, la Nyaya, Vaise Sika, Sankhya, Yoga y Purva Vimansa. Se agregan la budista, la tradición budista y jainista. En todas estas escuelas, para comprender un poco cómo funcionaban y cómo funcionan todavía hasta la actualidad, había cuatro etapas o cuatro años. Cuatro años que atravesaba cada alumno, cada discípulo, hasta que llegaba una mayor comprensión de la naturaleza, lo que esta escuela enseñaba, que tenía que ver siempre, repetimos, con la evolución interior de lo que nosotros somos como seres psicológicos. Estas cuatro etapas, estos cuatro años, se podían realizar en cuatro años y a algunos les llevaba más tiempo. Hay gente que va a estudiar ingeniería también y no todos lo pueden hacer en cinco años, algunos lo hacen en diez, según la capacidad, la dedicación de cada uno. Esto era igual, no era estrictamente cuatro años. A algunos les llevaba más tiempo, a algunos más tiempo. Vamos a ver estas cuatro etapas, porque estas cuatro etapas se ven reflejadas en nuestra constitución de cómo estamos nosotros hechos. La primera etapa de esta escuela era el conocimiento y el dominio del cuerpo físico. Parecido a lo que es la medicina occidental, pero agregado a esto, un control de las funciones del cuerpo. Se conoce en occidente como el Hatha Kriya Yoga o el Camino del Fakir. Aquí, el Camino del Fakir no es un camino, es más algo relacionado con el circo, alguien que se clava, que hace un montón de, digamos, daños a su cuerpo y que tolera esos daños y su sufrimiento. Pero el Camino del Fakir en Oriente era bastante diferente. Tenía que ver además con un desarrollo espiritual, psicológico, un dominio del cuerpo, un dominio de la esfera instintiva, no una represión. La segunda etapa era el aspecto emocional, un perfeccionamiento del sentimiento y de las emociones hacia nosotros y hacia la vida en general. El desarrollo de emociones positivas y la conexión con un sentimiento más profundo, una conexión más profunda con todas las cosas y con el universo en general. El Bhakti Yoga, Yoga Devocional, conocido también como el Camino del Monje. Y en occidente vimos algo de esto en las órdenes cristianas de los franciscanos y los benedictinos, por ejemplo. El Camino del Monje, mejores sentimientos. El tercer camino era el Nyaña Yoga o Yoga de Conocimiento. El que lo realizaba llamaba el Yogi, que era el camino parecido a lo que en el occidente se entiende como intelectual. Pero en este caso se estudiaba todo el conocimiento. Así que el Yogi estudiaba todos los conocimientos necesarios para poder tener una vida más plena. Y el cuarto, la cuarta etapa, que es la que más nos interesa, se llama el Raya Yoga. Se llamaba el Raya Yoga o Rey de los Yogas, que era el final del aprendizaje. Cuando ya el alumno, discípulo, lograba trabajar simultáneamente sobre estos tres niveles de su ser. Por eso dijimos que implicaba algo psicológico de entrada cada etapa. Un conocimiento de su cuerpo, no en contradicción ni con sus emociones ni con su pensamiento. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Cómo puede ser esto práctico para nosotros? Hoy estamos necesitados de un pensamiento claro. Hay muchísima confusión. Hoy estamos necesitados de emociones positivas, que concuerden con aquello que vamos descubriendo como verdadero. Y estamos necesitados de mejorar la salud y la relación con nuestro cuerpo. Así que esta psicología yoga cubría todos los aspectos de nuestra naturaleza. El mental, el emocional y el físico. Que habitualmente nosotros están siempre yendo en direcciones contrarias y causan muchísimo conflicto. Si querés aprender las técnicas del yoga desde una perspectiva occidental, como lo hace Gurdjieff con el Cuarto Camino, este curso y este aprendizaje es para vos. Te vas a ver beneficiado en todas las áreas de tu vida. Intelectuales, emocionales y físicas. Físicas incluye el trabajo, incluye las relaciones sociales. Tu vida afectiva incluye el perfeccionamiento de tu vida emocional. Intelectual, bueno, tener mayores oportunidades. Porque aquel que tiene mejores conocimientos y está más claro, sabe mejor qué tiene que hacer en cada momento del tiempo. Te esperamos. Al final de nuestro video vas a encontrar toda la información para poder anotarte. Es tiempo de que conozcas una psicología práctica para la vida cotidiana. Aztlán, Escuela de Conocimiento Integral. Cursos y formación en la psicología del siglo XXI. Jung, Judismo, Cuarto Camino, Psicología Yoga. Métodos, Métodos, Clang. En nuestra escuela, obtendrás herramientas para el conocimiento de uno mismo y tu transformación interior. Práctica y estudio de psicologías complementarias. Karl Gustav Jung, Psicología del inconsciente colectivo y los arquetipos. Psicología para el despertar. El cuarto camino de Gurdjieff. Budismo, su psicología y filosofía. Psicología y filosofía de la India. La física cuántica, sus avances y la relación con la psicología moderna. Forma parte de la cultura de la nueva era. Aztlán, Escuela de Conocimiento Integral. Una nueva forma de aprender. Emperciología y filosofía. Aztlán, Escuela de ConocimientoÑ redeemdam. Gracias.